Los invitamos a bailar con esa, dice Con la que sigue, suéltala viejo Con la que sigue, suéltala viejo Eso, zapateale, zapateale ¡Epa! Eso, zapateale Primo, el kilómetro 30 Primo Eh Pa' mi compa Leninson Castro Pa' mi compa Robert y Zobanda ¡Epa! 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 La mujer que no se levanta a bailar significa que ya no es señorita La de ese lado, es la de ese lado, es la de ese lado Usted no patrona, usted no, usted no ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Las chamacas que no se levanten a bailar significa que cuando se casaron ya no eran señorita ¡Epa! ¡Epa! ¡Tigre! Le va pa' el compa Iván El mero mero tigre Le va pa' usted esta rola viejo porque sabemos que le gusta la música del aquí de Guerrero Le va patrona, dice ¡Suele el viejo! ¡Wa! 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 ¡Wa!